Si os preguntase cuál es el momento más terrorífico de Resident Evil 4, seguro que muchos me mencionaríais, por ejemplo, la sección donde aparecen los regeneradores, por el característico ruido que hacen y porque son muy difíciles de matar, y otro seguramente que la sección del castillo con esos monjes aterradores repitiendo morir es vivir. A pesar de que todos estos momentos son perfectamente válidos, considero que los créditos finales son lo más terrorífico que ofrece Resident Evil 4. Durante el tiempo que duran, aparece una melodía que empieza siendo alegre, pero que se va transformando en una más aterradora y triste. Esto sirve para acompañar la trágica historia de un pueblo feliz, cuyas imágenes a día de hoy me siguen impactando.